hola mi gente hermosa bienvenidos a mi canal si esta es tu primera vez aquí por favor suscríbase y toquen la campanita para que sea notificado cada vez que le baje un vídeo también pueden seguirme por instagram mi nombre es igual que aquí la chesca no tenga miedo de decir hola va a hablar conmigo que a través de ahí estoy muy disponible si has estado aquí antes gracias por regresar y ahora comencemos con el videito hola mis hermosas como vieron en el principio este es el anillo que vamos a realizar y de la forma que lo vamos a realizar es de esta forma aquí tengo un pedazo de hilo no sé si hay otro nombre para esto nosotros le conocemos como hilo ya está a la medida de mi dedo eso corte un pedacito de hilo aquí tengo papel de cera también puedes utilizar la el plastiquito o el papel donde vienen las formas de escultura pero yo no hago uñas de esa forma porque no me salen soy yo no tengo ese papel de donde vienen las formas o aquí yo tengo un papel de cera que lo utilizamos para cocinar y hacer la misma función vamos a comenzar a hacer el anillo quiero repetir que esto es una colaboración con las muchachas de whatsapp el grupo es amiga sincera forever le quiero agradecer a lawrence por permitirme ser parte de este grupo y comenzamos con este anillo voy a colocar aquí el hilo no tienen que permanecer aquí con el hilo pero si me va a dar y cuán largo tengo que hacer el anillo se vamos a comenzar y 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 después de haberlo hecho de lo largo que lo necesitan pueden hacer dos cosas con el pincel pueden meterlo a la parte de abajo para despegarlo o como yo lo que voy a hacer es que voy a recortar el papel cera para que a mí se me haga un poquito más fácil todavía el acrílico está está secando está curando pero todavía está manejable eso lo que vamos a hacer o lo que yo voy a hacer es que yo voy a picar este papel cera más pequeño para darle vuelta en forma circular entonces aquí está él la forma como pueden ver es todavía está manejable voy a cortar aquí un pedacito para que se haga más fácil y le voy a dar vuelta de esta forma hay de esta forma así para que cuando vaya secando me cure de esta forma así redondo ve se voy a esperar unos segundos a lo que cura para entonces demostrarle lo que vamos a hacer y aún tocándolo así e se siente caliente pueden usar una brocha o algo para ponerlo y que quede completamente redondo o simplemente pueden aguantarlo como ustedes quieran yo decidí aguantarlo así sin ningún tipo de de fuerza para que así me cure lo más recto posible entonces cuando yo lo saque de aquí pues vamos a darle un poquito más de grosor si necesita y le muestro como sigo mis pasos ok a lo que mi círculo seca que ya está como escuchan bastante seco quiero hacer una plataforma donde así es que le digo yo una plataforma en donde el anillo va perdón donde la decoración se va a sentar encima del anillo lo quiero hacer de forma cuadrada para que así pues me quepa toda la decoración que voy a estar utilizando este corazoncito y voy a estar utilizando imitación Swarovski alrededor de eso vamos a hacer un cuadrado si si escuchan una vocecita al fondo pues ese es mi hijo que está aquí observando obviamente estamos en cuarentena él también está un poquito como diría yo aborrecido o ensorrado y pues lamentablemente no lo puedo hacer mientras él está durmiendo pero vamos a hacer lo mejor que podamos ok cogí una perla estoy dejando que matice un poco para entonces darle forma ok ya aquí expandido un poquito el acrílico le voy a dar forma cuadrada mejor que pueda pero quiero dejar espacio para que quepa el corazón y un poquito de Swarovski alrededor que creo que lo estoy haciendo muy pequeño déjenme ver voy a tratar de coger con unas pinzas para tratar de medir déjenme ver como pueden ver pues el corazón está ahí prácticamente al centro pero todavía me faltaría un poquito más para poder añadir lo que quiero voy a aplanarlo un poco para ponerlo un chismas grande y pues al igual que que el anillo si hay que darle un poquito más de grosor pues se le da cuando estemos limando o lo puedes dar aquí también porque lo puedes dejar curar y el papel cera no va a pegarse a esta a este pedazo de acrílico o sea vamos a dejarlo así déjame ver si yo creo que así está bien vamos a dejarlo así y seguimos con el anillo ok ya esto miren está sequecito ahora esto es bien fácil lo pueden hacer con el empujador de cutícula lo pueden hacer con unas pinzas como ustedes quieran yo fácilmente lo voy a hacer con las manos lo único que tienen que hacer es miren despegar el papelito de la parte de atrás suave o con cuidado porque obviamente no está completamente pegado o aquí todavía no está completamente pegado solo tienen que hacer con cuidadito para que el anillo no se les rompa perdón como pueden ver el papel no se pega de el acrílico aquí suavecito vamos a empujar el papel y como pueden ver aquí está nuestro anillo esta parte de aquí pues no se tienen que preocupar tanto de ella porque aquí es donde yo voy a localizar o a poner esta partecita pero si veo que el anillo está finito en algunas partes o si le voy a añadir un poquito más de acrílico pero miren me quedó un poquito grande pero eso lo puedo arreglar porque todavía no lo he sellado o si puedo cerrar aquí un poquito el anillo este pero así este sería el grosor o un poquito más finito porque cuando lo limemos pues va a quedar un poco más finito entonces voy a añadir un poquito más de grosor a la parte de arriba de la forma y luego regreso cuando lo esté limando ok aquí con mi lima perdón 100-100 la voy a poner aquí y suavecito esto no es no tienen que ser muy brusco voy a poner la plana y voy a limar para así que quede lo más recto posible ok aquí como pueden ver ya yo limé y esta parte de aquí yo la adjerí con acrílico porque como le dije y le enseñé al principio pues me quedaba un poquito grande pero ya miren ahí me queda creo que este grosor pues me gusta o así de gruesa es que voy a mantener la bandita ahora con un buffer suave con un sponge buffer de esto voy a limar esto que acabamos de limar y alrededor todo y Después de haber limado Ahora con una gasita de alcohol Vamos a limpiar Para remover todo tipo de De polvo Déjame Bajarlo ahí Removemos todo el tipo de polvo Y lo estoy haciendo Transparente Porque así Puedo coger y añadir Cualquier color que yo quiera O lo puedo dejar así transparente Pero hasta el momento Así se está viendo el anillo Ahora esto También ya está Solo que vamos a hacer es Lo vamos a sacar cuidadosamente Del papel cera Y la forma pues Ay La forma no está Mal Me gusta No sé si se puede apreciar bien Déjame Coger una toalla Esa forma Pues no está mal No En realidad Pues no la voy a animar La voy a dejar así Como está Y la voy a pegar Al Al anillo Pero no sé De qué forma A lo mejor así A lo mejor así Como en forma de diamante Si yo creo que así Se vería mejor Vamos a hacerlo así Vamos a coger un poquito De acrílico Nuevamente Y con una perla Bien pequeña Vamos a Añadir Ese Ese pedacito De acrílico Que hicimos Pero cuestión De nada De acrílico Vamos a ponerlo ahí Y vamos a añadir El pedacito De El acrílico Así Vamos a esperar A que seque ahora Ok So Reenforce Esta parte de arriba Añadiéndole acrílico Alrededor Y como pueden ver Termine Limándole Alrededor También Porque Las esquinitas Pues las quería Un poquito Manto aguda Se terminé Limándole Un poquito En los laterales Pero Un poquito De nada Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a añadir Y de esas Partecitas Que se ven blancas Pues no se preocupen Porque vamos a añadirle Tanto Como gel Finalizador Y también Vamos a añadirle Imitación Swarovski Como le dije al principio So Vamos a Coger Un poco de acrílico Suficiente Pues para añadir El corazón Vamos a ponerlo Ahí en el centro Cogemos el corazón O cualquier diseño De su preferencia Y vamos a añadirlo Al centro Del anillo Entonces Esperamos que seque Como pueden ver Pues Traté de centralizar El corazoncito Lo mejor Que pude Pero Pues No hice Esto De forma Cuadrada O Lo más cuadrado O sea Mejor cuadrado Pero Como quiera Voy a añadir Cristalito Alrededor De este corazón Voy a estar Utilizando El El Resin De Mia Secret Déjame ponerle Esto aquí Utilizando Este Nail Resin Para añadir Mis cristalitos Que hasta el momento Pues me ha Trabajado Excelentemente Y no tengo Ninguna queja De ese Resin Voy a coger Un poquito Voy a añadir Aquí a la parte De arriba Y voy a coger Las imitaciones Sorosky Más chiquita Porque obviamente Pues el espacio Ay No así No Esto pasa Están las mejores Familias Este El espacio Pues no da Para Sorosky Más grande Lo vamos a añadir A la parte De abajo Lo más pegadito Al corazón Que podamos Para Llenar Ese espacio A la parte Gracias por ver el video. 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 De el adhesivo o la pega y vamos a añadir el Swarovski. Y otro al otro lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y para terminar el anillo estoy utilizando este comb. Para darle un poco de color al anillo y después termino con el finalizador. Muchas gracias por esta colaboración muchachas. Espero les haya gustado mi anillo y también el video. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Adiós!